Muy buenas y bienvenidos a un nuevo videoanálisis en 3D Juegos. En esta ocasión nos toca, nada más y nada menos, que uno de los juegos más horas tienen en vuestras consolas, en vuestros PCs, porque estamos hablando de EA Sports FC24, o lo que es lo mismo, el que sería FIFA 24. En 3D Juegos ya hemos jugado bastante. Yo mismo estuve en una prueba en Amsterdam en su día, nos han dado acceso a la beta, con lo cual ya hemos podido jugar bastante tiempo con antelación a esta prueba final y también, evidentemente, el código de review nos ha llegado hace unos días y hemos dedicado más horas en total, sobre unas 30, más que suficiente para poder probar todo lo que nos ofrecen sus muchos modos de juego y poder dictar sentencias sobre si recomendaros o no este nuevo lavado de cara de la franquicia FIFA, ahora de nuevo EA Sports FC. La sensación es que Electronic Arts o EA Sports se lo ha hecho venir muy bien, porque el cambio de nombre representa un cambio de filosofía, al menos sobre el papel, sobre la superficie, porque hay muchos cambios en muchas áreas del juego, pero además es que son muy importantes, muy relevantes. Para empezar, una cosa que nos pasa mucho a los que analizamos videojuegos de deporte, es que todos los años nos topamos con una nueva técnica, una nueva tecnología, con un nombre súper rimbombante, que luego a la hora, la verdad, no se traduce en algo que influya mucho en el ritmo del juego, sino que son cosas muy concretas, que muy bien, muy bien para vender el juego, pero que a la hora, la verdad, no van a ningún lado, ¿no? Y tenía todas las cartas, todos los boletos comprados en EA Sports FC, porque lo que han hecho es llamar a una de sus tecnologías Hyper Motion V. Con ese nombre tenía, ya digo, todas las papeletas. Pero, ¿no? Lo importante, y lo verdaderamente relevante, es que esta es la evolución de la tecnología de captura de movimientos de los juegos deportivos. Si antes lo que hacían era poner esos trajes de bolitas a los jugadores importantes y capturar sus gestos técnicos que todos conocemos, a donde hemos llegado es a que Electronic Arts consigue capturar partidos que se retransmiten, partidos oficiales, sin necesidad de vestir a todos los jugadores con ese traje, ¿no? De esta forma, lo que hace es tener una base de datos mucho más grande de animaciones y aplicarlas al juego para que se sientan mucho más reales. Hay una anécdota que es que, hasta hace un año, los partidos que había capturado Electronic Arts eran de jugadores de primera y segunda federación española. Algo que es bastante de coña, pero que es lo que había pasado de verdad. O sea, tus jugadores favoritos, más allá de un par que hayan ido a una sesión de captura de movimientos, se movían como jugadores de primera y segunda federación españolas. Pero tú dirás, vale, vale, pero ¿cómo mejora esto? ¿En qué cambia? Pues en lo que cambia son cosas tan simples como los escorzos que hacen los delanteros para rematar, los gestos de los defensas cuando buscan bloquear un disparo, o cuando hacen un pase en movimiento, cosas de animaciones muy concretas, pero que se ven todo el rato en partidos. Con lo cual, se nota mucho Hyper Motion V, no es una broma. Además, pues de la mano de Hyper Motion V llega también un mejor tratamiento de sombras y una nueva tecnología para las camisetas. De hecho, tienen también otros nombres, se habla de Sapiens, etcétera, etcétera. Vosotros quedaros con lo siguiente. Aunque posiblemente los jugadores tengan los mismos polígonos que antes, ya sabéis, la definición técnica de cómo se ven los jugadores, la realidad es que al tratarse mucho mejor las sombras, se ve mucho mejor el juego. No sólo en lo que son los planos cortos, sino en general, en cómo afectan los focos o incluso la gente que está en las gradas. Es un subidón bastante grande. Y por cierto, no me gustaría olvidarme de mencionar que este año ya no están Paco González ni Manolo Lama. Tenemos nuevos narradores, son Miguel Ángel Román y DJ Mario. Uno, muy conocido por ser narrador de verdad en el fútbol, pero otro es uno de los creadores de contenido más famosos de FIFA. Y os diré la verdad, no me choca. Quizás Miguel Ángel Román es quien necesite más años de añadir frases para que todo cuadre mejor y un salto de tonos no se vaya por encima de lo esperado. Pero es que Mario suena muy natural, es que me chocó mucho porque quizás no me esperaba nada al no ser profesional de esto, pero están muy divertidos los comentarios y no me parece que sean peores a lo que aportaba Paco González. Pero bueno, si queréis vamos con el elefante en la habitación, vamos con la joya de la corona, con el modo Ultimate Team. Porque sí, para mí yo creo que es una espada de doble filo este modo. A pesar de ser el creador de la moda de los micropagos en los juegos deportivos, algo que estamos sufriendo en otros, no os citaré, es innegable que también es el mejor, es el más divertido de todos. Porque tienes muchas cosas que hacer, hay gran cantidad de modos como la eficacia de la experiencia, o sea, lo divertido que es. Y el bombazo del juego, yo creo lo que más titulares se está llenando, es evidentemente la llegada de las mujeres a Ultimate Team, que es un paso adelante muy grande porque hasta hace poco los videojuegos deportivos habían introducido de forma paulatina el deporte femenino, pero no con esta fuerza. Aquí lo que ha hecho Electronic Arts es tan simple y tan potente como añadir el fútbol femenino al modo deportivo más jugado del mundo, seguramente. Es un puñetazo sobre la mesa a nivel, no solo integración de la mitad de la población en uno de los juegos más vendidos del mundo, que siempre ha de ser positivo, no hay nada negativo aquí, sino como que es que es algo que mejora Ultimate Team y os lo voy a explicar muy fácil y lo vamos a entender todos muy bien. Cuando estuve en Amsterdam pude hablar con varios responsables del juego y se dividen por parcelas, tanto hay gente como de Ultimate Team, como de modo carrera, etc. Pues la gente de Ultimate Team, de lo que habla, es de la fantasía detrás de Ultimate Team, no es otra que aquel anuncio os acordaréis de Adidas de José y Diezmas, que están dos niños en un parque y empiezan a elegir a sus jugadores para su equipo, uno sí y uno no, como nosotros en el patio, pero empiezan a llamar a jugadores históricos, leyendas, etc. Así es como ha de ser Ultimate Team. Y a ver, por eso Maradona comparte equipo con Take Kubo y Peter Cech de delantero en alguna plantilla de Ultimate Team que lo vi en el año pasado. Como demostró el Mundial Femenino, es que hay mucha gente que ya tiene como iconos a mujeres y que las querrían su once ideal de Ultimate Team. Sería genial hacer realidad esta fantasía. Y además es que EA Sports FC cumple otra función aquí, que es que este juego lleva la coletilla de The World's Game, el juego del mundo, el deporte más jugado del mundo, el más relevante. Y esto, además de ser una cita de marketing, es que lo demuestra, porque es que ahora es un juego que representa más gente que antes, con lo cual es positivo. Pero vamos a la aritmética, vamos a los números, a la ciencia. Ultimate Team es mejor, por la edición de las mujeres, por simple número, porque contar con un mayor número de cartas disponibles y usables solo puede ser positivo. Es que además hay mejoras que se añaden este año, como son las evoluciones, un sistema que te permite mejorar cartas concretas, que cumplan unos prerequisitos, eso sí, pero a medida que las uses, eso consigue generar más cartas para usar, para meter en tus equipos. La llegada de las mujeres hace que esto también suba. Es mejor, es que Ultimate Team es mejor con la llegada de las mujeres. Y en cuanto a las novedades, más allá de ese modo o de esas evoluciones para cartas concretas, que ya están generando mucho que hablar en redes sociales y que lo vais a tener hasta la sopa porque es muy divertido, siguen los modos que hemos tenido hasta ahora. Eso sí, hay las novedades de las que no he hablado, como los Play Styles y el nuevo Accelerate 2.0. Los Play Styles son la evolución lógica de las habilidades de los jugadores, permitiéndoles ser mejores en una faceta concreta del juego por encima de lo que marquen sus ratings. Aparecen en pantalla cuando se activan y pueden ser cosas como el primer paso más rápido en el caso de Vinny o cabezazos más poderosos como Virgil van Dijk. De hecho, además, es que esto me ha dado una victoria en un córner de Ultimate Team. O sea, se nota en el juego. Y Accelerate es la edición de nuevos estilos de carrera intermedios a los que se han creado en FIFA 23. Con lo cual, hay jugadores que corren de formas más distintas y generan variedad a las carreras. Y mira, os puede parecer una tontería, pero si tengo que destacar solo una mejora de Ultimate Team tras todas las horas de juego que llevo, que no son pocas, seguramente sea el nuevo sistema de menús. Gracias a los gatillos, ahora podremos navegar por ellos de una forma mucho más rápida que con las pantallas de toda la vida. Además de esto, es que se añaden atajos basados en el historial de juego, y esto te hará la vida mucho más fácil. A mí, por ejemplo, me ha ahorrado muchos minutos y me los habría ahorrado el año pasado de estar. Pero bueno, pasemos si os parece a los dos modos offline por excelencia, los modos carrera, tanto el de manager como el de jugador. Yo mismo siempre he sido muy exigente y muy crítico con esta parte, porque no tanto porque sean malos modos de juego, sino porque creo que hay mucho espacio para el crecimiento y no siempre se han destinado recursos para ello. Este año se sigue esa línea, se limita al realismo y se beneficia esa experiencia arcade que todos conocemos, que es muy divertida, pero que quizás es poco profunda para los estándares actuales de los juegos deportivos. A ver, que hay mejoras, ¿eh? O sea, el modo de jugador tiene ahora un menú agente que te permite controlar un poco más tu carrera, hacer unos objetivos o marcarte unos objetivos para tu contrato y poder ganar más dinero, con lo cual acceder a mejoras de tu personaje. Y en cuanto al modo carrera manager, se añade un sistema de entrenadores ayudantes que te permiten potenciar ciertas partes del juego, tanto delanteros, en la defensa, para partidos concretos y también se añaden unos entrenamientos adicionales que te permiten conseguir play styles que duran, eso, un partido. Pues si sabes que tienes un partido duro, puedes mejorar a tu equipo, prepararlo a conciencia para un enfrentamiento potente. Pero vaya, es que el bucle jugable real, el de los fichafes y demás, se mantiene inalterado y es que es poco exigente para los veteranos, más allá de la dificultad que pongas en los partidos. La gestión económica o de scouting no ha dado pasos adelante y es que es una pena. Yo mismo vengo de jugar mucho Madden 24, que también es de Electronic Arts, y tiene cosas que estarían muy bien que se implementarán aquí. Hay un sistema de ojeo en el que destinas a ojeadores durante un tiempo a cierta zona y van, no solo descubriendo jugadores, sino mejorando su conocimiento en ellos. Pero está basado en letras, no en números, con lo cual nunca sabes muy bien si va a gustarte o no ese jugador cuando lo fiches. Además, hay cosas como que las promesas, a veces, tienen un ritmo de crecimiento potencial variable, son secretos, y hasta que no juegas con ellos no sabes de verdad si va a ser bueno o no. No depende de un número, sino de cómo lo usas. Además, también hay momentos dinámicos en el que si con un jugador lo haces muy bien, pues puedes subir su potencial. Y es que esto haría mucho más rejugable un modo que al final quemamos a lo largo del año. Y por último, si vamos a los modos más pequeños, como son clubes y volta, sí que tienen un cambio bastante relevante, y es que dispondrán de crossplay y entre generaciones, en unos modos en los que prácticamente siempre se juega con gente o que son realmente comunitarios, el contar con más gente con la que jugar es una gran noticia. Es genial, la verdad. Así que mi sensación es que sí, que tengo que recomendaros EA Sports FC 24, porque quizás seas de esa gente que en los juegos deportivos piensas comprar solo uno cada equis año, solo el que de verdad cambie las cosas. Pues si de verdad solo hay uno que ha cambiado las cosas en los últimos años dentro de la saga, para mí es este. Si tienes que comprarte uno, y quemarlo y jugar durante quizás un par de años, para mí es EA Sports FC 24.